3 y 18 minutos de la tarde, a esta hora hacemos el presente contacto en directo, nos trasladamos hasta el Poliádra de Caracas, allí la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrecerá una rueda de prensa. Carlos Rebeta nos tiene la información, adelante Carlos, te escuchamos. A esta hora vamos a escuchar palabras de Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también gobernador del Estado Miranda, quien va a ofrecer la acostumbrada rueda de prensa de la Toda Socialista los días lunes, donde se estará abordando temas del acontecer nacional e internacional. Adelante. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, efectivamente el día de hoy hemos reunido al Consejo de Vicepresidentes, al Buró del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos estado revisando toda la coyuntura nacional, los preparativos para lo que va a ser el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y al respecto queremos informar. Primero que nada queremos manifestar nuestra solidaridad y nuestra situación de alerta con todos los pueblos que están siendo afectados por la lluvia, especialmente los pueblos de Amazonas, del sur, del lago de Maracaibo y bueno, todas nuestras estructuras pendientes para atender esta situación. Igualmente queremos expresar nuestra solidaridad con la Vicepresidenta de la República, compañera Adelcy Rodríguez, y con todas aquellas personas que ilegal e injustamente han sido sancionadas por la Unión Europea y manifestar nuestra posición como Partido Socialista Unido de Venezuela, sanciones que nada contribuyen a la paz, al diálogo, a la tranquilidad del pueblo de Venezuela, que por el contrario le hacen daño al pueblo de Venezuela. Queremos acusar directamente a los dirigentes de oposición que insisten en este camino de cercar a Venezuela, de no permitirle a Venezuela el acceso a los medicamentos, a los alimentos, con sus políticas erradas. El no tener una fuerza política en Venezuela, el no tener coherencia, el no tener unidad, los hace refugiarse en las sanciones, los hace refugiarse en el cerco internacional que han venido construyendo, que afecta, es al pueblo de Venezuela. A la Unión Europea decirles que se concentren en sus problemas, en sus problemas migratorios, sus problemas sociales que se les están presentando y que si quieren de alguna manera ayudar a Venezuela, que ayuden a través del diálogo, a través del encuentro, que es la política que nosotros estamos construyendo, el encuentro de todas y todos los venezolanos para superar nuestras dificultades. Igualmente queremos saludar desde el Partido Socialista Unido de Venezuela la victoria que ha tenido el pueblo de Turquía, el presidente Erdogan, por esa gran victoria y que se siga consolidando la democracia. También saludar los nuevos ministros que ha presentado el presidente Nicolás Maduro y acompañarlo desde el partido en este nuevo comienzo, en este nuevo reinicio que ha planteado el presidente para hacer las cosas bien, para hacerlas mejor, para hacerlas con el pueblo organizado. Así que felicitamos este nuevo comienzo del presidente Nicolás Maduro y lo acompañamos y solicitamos a todas nuestras estructuras, a toda nuestra militancia, a los jefes de calle, de comunidad, a las UVC, a los CLP, a acompañar a la revolución bolivariana, a acompañar al presidente Nicolás Maduro para darle respuestas concretas a los problemas concretos de nuestro pueblo, para levantar la producción, para batallar en la guerra económica y ganar esa batalla, para acompañar todas las políticas sociales del parto humanizado, de todo el proceso de pensiones, de hogares de la patria. Es decir, un partido acompañando a su revolución, acompañando a su presidente Nicolás Maduro. Igualmente queremos felicitar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas por ese extraordinario desfile, esa demostración de lealtad, de fuerza, de disciplina que dieron el día de ayer, celebrando la batalla de Carabó. Vaya pues, desde los patriotas, desde los bolivarianos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestra exaltación a nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas, Garantes de la Paz, Hijas e Hijos de Libertadores. Queremos también informar decisiones que hemos tomado sobre el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en las próximas semanas se instalará formalmente. Sin embargo, como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presidente además del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde ya debemos iniciar todo un proceso de información, de articulación, de activación, en todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso pedimos a nuestras estructuras, a nuestros jefes de calle y de comunidad, a nuestras VCH y CLP, a nuestros equipos parroquiales, municipales y estadales, que a partir de ahora se instalen y se activen de manera inmediata y protagónica, a informar, a convocar, a sumar las voluntades de todos nuestros militantes, y más allá de nuestros militantes, las fuerzas vivas de la sociedad, en este gran debate, en esta gran discusión, definitorio, como lo ha dicho el presidente, para marcar rumbo, para dar ideas, para proponer, para generar ideas y propuestas en función de los grandes problemas de la sociedad. Para eso queremos informar que la Dirección Nacional ha nombrado un conjunto de compañeros que sean responsables del acompañamiento, de la instalación de las comisiones electorales, de la información de los documentos que vamos a debatir, que son, en el Estado Anzuategui, la compañera Estela Lugo, en el Estado Amazona, el compañero Miguel Rodríguez, en el Estado Apure, el compañero Eduardo Piñat, en el Estado Aragua, el compañero Marcos Torres, en Barinas, Luis Reyes, en Bolívar, Tarek El Aizami, en Carabobo, Gladys Requena, en Cogedes, Margot Codoy, en Delta Macuro, el compañero Biel Mamora, en Distrito Capital, la compañera Erika Faría, en el Estado Falcón, el compañero Víctor Clark, en el Estado Huarico, el compañero José Vázquez, en el Estado Lara, la compañera Carmen Melende, en el Estado Mérida, el compañero Jason Guzmán, en el Estado Miranda, el compañero Héctor Rodríguez, en el Estado Monagas, la compañera Yelitze Santaella, en el Estado Nuevas Partes, el compañero Dante Rivas, en el Estado Portuguesa, la compañera Blanca Ecaut, en el Estado Sucre, el compañero Edwin Roja, en el Estado Táchira, Freddy Bernal, en el Estado Trujillo, Julio Chávez, en el Estado Yaracuy, Julio León Heredia, en el Estado Vargas, Darío Vivas, en el Estado Zulia, Pedro Carreño. Estos compañeros van a ser los responsables de hacerle acompañamiento, seguimiento, de explicar toda la dinámica del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esa dinámica debe empezar desde este día jueves. El día jueves debemos instalar en los estados Miranda, Monagas, Falcón, Vargas, Carabobo, Aragua y Lara, las asambleas informativas. ¿Quiénes deben ir a esta asamblea? Todas las estructuras del partido. Todos los jefes de VCH, CLP, todas las estructuras parroquiales, municipales y estadales, donde los responsables estadales deben explicar el cronograma de trabajo, presentar los documentos, el reglamento por el cual se va a instruir, se va a regular toda la dinámica del Congreso del Partido. El día viernes debe instalarse en los estados Táchira, Mérida, Zulia, Trujillo, Cogedes, Apures y Anzuategui. El día sábado en el estado Huarico, Bolívar, Yaracuy, Distrito Capital, Delta Macuro y Nueva Esparta. Y cerraremos esta primera semana con los estados Amazonas, Varinas, Portuguesa y Sucre el día domingo. Hemos distribuido este mes de Congreso de la siguiente manera. Un proceso de información, de presentación durante esta semana, que tiene que ver con estas asambleas que se desarrollarán entre el día jueves y el día domingo. Un segundo momento, que es de la semana del 2 al 8, de debate en todas las estructuras. Todas las jefes de calle, de comunidad, de VCH, de CLP, de parroquia, de municipios y estadales deben debatir los documentos que se van a presentar durante las asambleas que iniciaremos el día jueves. Recuerden que esos documentos tienen que ver con las comisiones que creó el presidente Nicolás Maduro. La coherencia en los documentos del partido, las formas de organización y estructura, las propuestas de gobierno en función de las seis prioridades que ha presentado el presidente Nicolás Maduro y el documento que tiene que ver con la correlación de fuerzas, los sistemas de fuerzas de la revolución bolivariana. Luego, la tercera semana, que va del 9 al 15, vamos a tener debates y elección de los delegados al Congreso. La semana del 16 al 22, debate entre los delegados del Congreso para, finalmente, la semana del 23 al 29, la instalación con los delegados y delegadas. Sin embargo, todos estos temas que hoy estamos informando, a partir del jueves, serán explicados a detalle por cada uno de los responsables estadales en cada uno de los estados del país. Así que, desde la Dirección Nacional, desde su Consejo de Vicepresidente, convocamos a todos los bolivarianos y las bolivarianas, a todos los inscritos y carnetizados en el Partido Socialista Unido de Venezuela, a todas nuestras estructuras, a iniciar un vigoroso Congreso, un Congreso de debate, de definiciones, un Congreso de unidad, de unión entre todas y todos, un Congreso profundamente democrático, donde surjan de los saberes populares, de las ideas creativas del pueblo, las mejores propuestas, las mejores ideas, que marcarán el rumbo de los próximos años del gobierno bolivariano. Con mucho gusto, responderemos las preguntas que bien tengan los ciudadanos periodistas. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la efectúa Carlos Rebete, por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Bueno, Héctor, dos preguntas, ¿no? La primera, en relación a quienes han catalogado este cuarto Congreso como el Congreso de la Dirigencia de Base, consideran que es así, es el espacio para que haya esa gran participación, esa redención dentro de la estructura del partido, y la segunda pregunta, en relación a lo que significa, ¿no? Este, también un tema neuráslico que se está tratando, se está abordando, que es en relación al esequivo. ¿Sería esto también parte de las líneas a discutir dentro de toda esa estructura del partido, el tema de lo que es la defensa, ¿no? Ultranza de la soberanía. Gracias. Bueno, Carlos, yo más que el Congreso diría que este es el partido de la base, el partido democrático, el partido que... Y tal vez esa es nuestra principal fortaleza. Hemos atravesado, sin duda alguna, en los últimos años tiempos de mucha dificultad. La partida física del comandante Chávez, la disminución considerable de los ingresos, por la baja en los ingresos petroleros y por las sanciones internacionales. La dinámica de violencia que instauró quienes se oponen a las fuerzas bolivarianas y creen que el odio, creen que la violencia, creen que quemar vivas a personas es el método para la toma del poder. Ante todas esas dificultades, ha existido un elemento clave para superar cada una de esas dificultades, que ha sido la profunda convicción que tenemos los bolivarianos, las bolivarianas, el presidente Nicolás Maduro, la dirección nacional del partido, de la confianza absoluta en nuestro pueblo. Cada tema, cada decisión, cada coyuntura, la hemos sometido directamente a la decisión del pueblo. Cuando todos recomendaban, y la mayoría creía que por las dificultades, era momento de no hacer elecciones, la decisión del presidente Nicolás Maduro fue fortalecer la consulta y el protagonismo del pueblo. Por eso es que estos últimos meses hemos tenido elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, elecciones presidenciales, y ahora vamos, de nuevo, a consultarle a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, ni en el gobierno, ni en el partido, que no sea producto de un debate profundo. A veces escuchando las más duras críticas, y no solo escuchando, promoviendo. Nosotros creemos en ese método que nos enseñó el comandante Chávez. Que sea el pueblo y que nos diga la verdad. Buscar nosotros los problemas debajo de las piedras. Buscar las verdades. Ir directamente. Nosotros no somos un gobierno aéreo, no somos una revolución aérea. Somos una revolución que todos los días, estos compañeros, aquí me acompañan tres compañeros gobernadores, pero igual son los ministros, igual son las estructuras, los jefes de calle y de comunidad. Estamos todos los días en la calle, dando la cara, buscando los problemas. Así que este Congreso, más que ser un Congreso de las bases del pueblo, es parte de un partido que es de las bases, que es del pueblo, que es profundamente popular. Esta es una revolución profundamente popular, democrática, protagónica. Y todo lo que tengamos que hacer para generar cada vez más espacios, más dinámica, para que sea el pueblo el que tome las decisiones más importantes, las ejecute, las controle, lo vamos a hacer. Esto es simplemente una dinámica más, en esa dirección profunda en la que creemos de que el pueblo debe ser el protagonista de la revolución. Y el tema de la soberanía, como tú sabes, para este partido es un tema estructural. Nosotros somos una fuerza política que se reúne en torno a un proyecto, al proyecto de Bolívar y de Chávez, que defiende la soberanía y la unidad latinoamericana sobre todas las cosas. Es por eso que no nos arrodillamos a ninguna sanción. Es por eso que no nos arrodillamos a ningún imperio, a ninguna decisión extranjera. Queremos tener relaciones de respeto con todos los países, pero siempre poniendo por delante el ejercicio absoluto y pleno de nuestra soberanía, de la toma de decisiones sobre nuestro territorio y sobre nuestro futuro. La segunda pregunta la efectúa Jorman Maldonado por la agencia France Press. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorman? ¿Qué tal? Bueno, con respecto a las sanciones emitidas hoy por la Unión Europea y en combinación con las sanciones anteriormente emitidas por los Estados Unidos y Canadá, ¿le parece a usted que Venezuela se está viendo cada vez más aislada política e internacionalmente? Lo que pasa, Jorman, es que algunos creen que la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea, algunos países de los que se arrodillan y mueven la colita como perros falderos ante los Estados Unidos es la comunidad internacional. Y cuando tú eres vocero de los países no alineados, cuando a pesar de las presiones no son capaces de aprobar en el marco de América Latina y del Caribe sanciones contra Venezuela, cuando los pueblos del mundo ven hacia Venezuela con admiración, con orgullo de cómo nos paramos de frente con dignidad ante cualquier presión, para muchos eso no es sanción, no es comunidad internacional. Entonces, bueno, ahí hay como un doble rasero. Nosotros entendemos que una posición bolivariana, que una posición de soberanía, algunos poderes fácticos les molesta, pero no busquen en nosotros cobardía. Eso mismo pasaba con Bolívar. 40 años se tardó el Imperio Español en reconocer que en América Latina hubo una revolución. 40 años para reconocer la soberanía de la Gran Colombia y de Venezuela. Y nosotros somos ese mismo pueblo. Ahora, yo preguntaría, no con la intención de que tú respondas, yo sé que los periodistas preguntan, no responden, pero para generar reflexión, ¿cuántas personas han sancionado? ¿Cuántas sanciones han generado en los últimos años solicitadas expresamente por los dirigentes de la oposición? Solicitadas expresamente por Julio Borges y compañía. ¿Y en qué han contribuido a la paz y a la tranquilidad de los venezolanos? ¿En qué han contribuido con cualquier venezolano opositor? Absolutamente nada. Lo que hacen con esa política y la hacen porque no tienen fuerza nacional, porque no tienen unidad, porque no tienen coherencia, porque no le dicen la verdad a sus seguidores, es cercar al país, es hacerle daño al país. Es decir, cuando un dirigente de oposición está pidiendo sanciones a Venezuela, lo que le está haciendo es daño a su país. Y ahí todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer una reflexión. Es esa la oposición que nos merecemos. Yo haría otra pregunta, por ejemplo, ¿por qué cuando la compañera Delsi presidía la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión de la Verdad que ayudó al diálogo, que ayudó a que a personas que fueron detenidas por ejercer violencia como forma del ejercicio político, hoy estoy seguro que tú y yo no estamos de acuerdo con que tranquen una calle o quemen una persona, eso no es una forma de expresar la política y que eso tiene una sanción y tienes que asumir la responsabilidad, pero en función de la paz, fue Delsi y compañía y un grupo y el presidente Nicolás Maduro los principales en promover el encuentro, el diálogo. Ah, ahí no estaba sancionada, la sancionan porque la nombran vicepresidente. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no han mostrado ninguna de las supuestas propiedades y cuentas bancarias que quienes supuestamente están siendo sancionados tienen en el exterior? Yo creo que Delsi le respondió con mucha elegancia y le dijo a la Unión Europea, a la Unión Europea no, a su vocería, totalmente desconectada de la realidad mundial, totalmente desconectada de los problemas reales. Bueno, si esos bienes existen, agárrenlos y utilícenlos para atender la crisis de migrantes que hay en Europa. ¿Por qué nadie dice con la misma fuerza sobre los niños encarcelados y separados de sus padres? ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una gran hipocresía en esos grupos de poder. No es la paz, no es la democracia. La paz, la democracia, la soberanía es exactamente el mismo discurso que esgrimieron para invadir Libia, para generar todo el conflicto que han generado en Siria, para invadir Irak. Más de una década en Irak, más de media década en Libia, hay más paz, hay más democracia, pero hay menos petróleo. No les interesa nuestra paz y nuestra democracia. Lamentablemente, nos toca a los venezolanos y a las venezolanas con diálogo, con trabajo, con unión, sin esperar nada lamentablemente de la dirigencia opositora que tenemos, salir de todas las dificultades. Y ya lo hemos hecho. Nosotros somos un pueblo que se crece en las dificultades. Así que, desde el partido condenamos esa actitud. Los llamamos a la reflexión. Nada van a conseguir con las políticas imperiales. ¿El mensaje cuál es? Arrodíllate ante mí o si no te someto. Vean nuestra historia. Este es un pueblo que jamás se arrodilla. Este es un pueblo que quiere relaciones de diálogo, de paz, con Europa, con Estados Unidos. Pero jamás nos vamos a inclinar. Jamás nos vamos a arrodillar. Ojalá lo entiendan a tiempo. Ojalá los dirigentes de la Unión Europea, de los Estados Unidos, tengan una visual más estratégica y entiendan que para que el mundo sea distinto, el mundo sea en paz, necesitan una Venezuela consolidada, con una democracia bolivariana y profunda. Porque nosotros somos un eslabón de paz de todo el Caribe, de toda América del Sur. Nosotros con nuestro liderazgo muy humildemente lo decimos, ayudamos a esa década bendita y hermosa que vivimos en América Latina de unión, de estabilidad. Desde que Estados Unidos empezó con los golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, en Honduras, lo que ha hecho es generar desequilibrio, desigualdad y volver a los tiempos de la pobreza de la década de los 90. Es importante que la gente empiece a tener una mirada más en el tiempo largo y se den cuenta que el éxito de la revolución bolivariana es el éxito de América Latina y es el éxito de la paz en el mundo. La tercera y última pregunta la efectúa Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, Liz. La última encuesta de Interlaces revela que el 73% de los venezolanos rechazan las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Una reflexión suya sobre ese tema. También tengo otra pregunta relacionada con los precios. Usted acaba de hablar que en la reunión analizaron la coyuntura. Una de las coyunturas más importantes que atraviesa Venezuela es el alza de precios. A propósito de la estructura del partido que está en los sectores, en las comunidades, las parroquias, los municipios, ¿qué puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de que usted dice que van a acompañar al presidente Nicolás Maduro para resolver los problemas que puede hacer el partido para enfrentar la situación de alza constante de precios, también el contrabando, la especulación, el acaparamiento que inciden en la calidad de vida de los consumidores venezolanos. de eso por un lado y finalmente quisiera conocer su opinión sobre lo que piensan algunos líderes sindicales de oposición que critican el incremento salarial del presidente Nicolás Maduro porque consideran que aumenta la inflación. ¿Qué piensa usted de eso? Ok, gracias. Bueno, yo creo que esa encuesta demuestra claramente lo que yo estoy diciendo. La mayoría del pueblo venezolano está consciente que las sanciones lo que le hacen daño es al pueblo venezolano y esa ha sido nuestra línea desde el principio porque al final para nosotros no es un tema personal pero la dirigencia de oposición tiene que entender que cuando pide sanciones contra Venezuela está afectando al hombre y a la mujer de pie. Está afectando al hombre y a la mujer que se le dificulta acceder a bienes y servicios. Venezuela es un país que depende en gran parte de la demanda de servicios y bienes extranjeros. Si una fuerza política la fuerza de la oposición pide el bloqueo de esos bienes le está haciendo daño a todos los venezolanos y las venezolanas. Por eso nosotros insistimos en dos reflexiones. Primero la dirigencia de la oposición necesitamos una oposición más responsable. No puede sacrificar el país por sus intereses personales. Y segundo a los países que se creen imperio decirles primero Venezuela no hay manera que se arrodille y segundo en función también de sus intereses a ustedes les es útil un gobierno bolivariano estabilizado que dé estabilidad a la paz regional y eso se puede lograr es a través del diálogo no a través de la imposición. No funcionamos los venezolanos con imposición. Sobre el tema de cómo ayudar desde el partido estamos ayudando no solamente en la distribución de los CLAP ahí están todos nuestros jefes de calle y de comunidad todos los días construyendo un nuevo sistema de distribución más eficiente más eficaz. como lo decía el presidente hay como dos economías la economía rapaz pachaquera y la economía que estamos construyendo con el sistema de distribución de CLAP bueno esto es una gran batalla porque esta economía humana sincera justa cada vez sea más eficiente y ahí está toda la fuerza del partido eso tiene que agarrar otras escalas ahorita el presidente está planteando ir a nuevas escalas meternos en los mercados municipales en todos los sistemas de distribución pero tiene otro gran reto que tal vez no se ve efecto a corto plazo que es construir una nueva economía productiva y aquí está la clave estructural del problema los venezolanos y las venezolanas tenemos que ser capaces de producir todo lo que necesitamos para vivir con dignidad eso nos da autonomía nos da soberanía y nos da estabilidad y ahí también está el partido desplegado en todos los territorios ayudando en esa dirección sobre el tema de los salarios nosotros compartimos la visión del presidente la aplaudimos y la respaldamos hay que seguir protegiendo a los trabajadores y las trabajadoras hay algunos dirigentes de oposición que han dicho que no que hay que congelar salarios para que de esa manera la inflación no siga yo haría una pregunta muy sencilla cuando no se aumenta salario los comerciantes dejan de aumentar los precios si no hubiésemos aumentado el salario y tuviésemos el mismo salario de este mes del año pasado estaría mejor la situación recuerden ustedes cuál era el salario del mes de junio del año 2017 digamos que el presidente hubiese dicho sí la oposición tiene razón no voy a aumentar más el salario lo dejo así ustedes creen que los comerciantes hubiesen dejado de aumentar los precios entonces no mientras nosotros le damos una solución estructural que pasa por construir nuevos sistemas de distribución que pasa por construir una nueva economía productiva mientras tengamos en Miraflores un presidente de los nuestros chavistas él nos tiene que proteger como lo ha decidido hacer protegernos porque es mentira que cuando se deja de aumentar salario los comerciantes dejan de aumentar precios ahí está el ejemplo de los 90 en los 90 se congelaron los salarios y las pensiones durante toda una década y la inflación rondó el 130% con caldera así que esa tesis es absolutamente falsa y yo se los reto que lo prueben ustedes en las semanas donde no se aumenta salario si los precios aumentan o no aumentan por el contrario menos mal que tenemos en Miraflores a un presidente que aumenta salario que crea los bonos que garantiza que las pensiones le lleguen a todo el mundo y entonces cuando sumas en una familia hay un paquete integral de ingresos que te ayuda superar o sobrevivir a los tiempos de dificultad esa no es la solución estructural la solución estructural es un nuevo sistema de distribución es un nuevo sistema de producción pero mientras construimos esto tú no puedes dejar solo al pueblo son las tesis neoliberales eso ya se ha probado en varios países y lo que genera es una gran crisis social la diferencia entre un gobierno de oposición de derecha neoliberal y un gobierno bolivariano es que nosotros no vamos a decirle al pueblo sobrevive solo lo vamos a proteger lo vamos a abrazar y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro abrazar y proteger al pueblo de Venezuela y nosotros del partido aplaudimos esa decisión y lo acompañamos no solamente en esa decisión sino en las soluciones estructurales que es construir un nuevo sistema de distribución y un nuevo sistema de producción que son las tareas que son las tareas difíciles bueno pero este pueblo nació y este partido nació para las tareas difíciles muchísimas gracias a todas y a todos integrantes de la dirección puntos estratégicos de cara a lo que será la escogencia de las nuevas dirigencias de esta torta de igual manera del 2 al 8 del mes entrante se va a estar entrando a otra etapa una etapa de debate el llamado es a toda la militancia revolucionaria a que forme parte de este llamado para que se interen a este proceso de transformación dentro de las estructuras del partido socialista unido de venezuela y finalmente también hizo una reflexión sobre el papel que está jugando actualmente la unión europea él aseguró que la república olivariana de venezuela no se arrodilla ante nadie por ende va a continuar su camino de libertad y su camino que lo ha caracterizado por ser un país libre y de ideas transformadoras en américa latina y el caribe con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los